Puso el zapatito Sanda y bulliciosa de la noche buena No echarlo al olvido entre la alegría Sanda y bulliciosa de la noche buena Quedose dormido y gozosamente Con una sonrisa plácida soñaba Que Dios hecho niño del cielo bajaba Y en el zapatito ponía un presente Que Dios hecho niño del cielo bajaba Y en el zapatito ponía un presente Muy por la mañana terébulo de frío Conoció el amargo llanto del despecho Al ver con tristeza aquí al pie de su lecho Estaba el humilde zapato vacío Al ver con tristeza aquí al pie de su lecho Estaba el humilde zapato vacío E hicieron aquellas lágrimas al obres Que por vez primera pensara en su vida Que Dios es muy bueno pero que se olvida De los zapatitos de los zapatitos de los zapatitos de los niños pobres Que Dios es muy bueno pero que se olvida En el zapatito de los zapatitos 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 de los que se muestran a suerte Gracias por ver el video